Música Nosotros tenemos 35 años de haber empezado con el curtimiento y luego la hechura de los huaraches, todo tipo de huarache típico Pero hubo una, no me acuerdo, creo que en el 88 por ahí o 87, pues con la llegada del sintético, huaraches chinos Y luego la inmigración, todo el mundo emigró, aquí el pueblito más de la mitad, se fue para el norte Y no nada más aquí el pueblo, sin todo el valle Entonces, pues fue decayendo, decayendo, decayendo las ventas, ¿no? Música Mis hijas estaban estudiando, entonces le dijeron, mira papá, no te vayas, nosotras nos vamos, dejamos de estudiar y nos vamos Y tú ya otra vez comienzas con el taller y nos vamos Y él decía, no, yo me voy porque ustedes tienen que estudiar, tienen que tener, ahora sí, una profesión Porque si no, ustedes no van a hacer nada en la vida Y en eso estaba, pues se nos fue el tiempo, el tiempo Y ya mis hijas empezaron a jugar, ¿no? A diseñar Ahora sí, nuestro trabajo, le dedicamos mucho amor, mucho empeño Porque nosotros a veces cuando vamos a las expos, cuando llega la gente ¡Wow! ¡Qué bonito! Y hay unas que dicen unas palabras muy bonitas y algunas dicen, esta no tuvo madre la que lo hizo Bueno, palabras así muy sorprendentes Y yo hasta a veces me admiro, a veces cuando vamos a las expos, terminamos de acomodarlo Y los veo, digo, ¡ay! ¿a poco yo los hice? Detrás de este taller hay como 25 artesanos, familias artesanas Las que bordan, las que hacen telares, las lanas, las costureras Unas trabajan en su casa cuidando a sus niños Hay mucha gente detrás de una sandalia Batallamos, pues, batallamos muchísimo Por eso mucha gente dice, ahora sí, ¿cómo fue que les surgió la idea? Y mis hijas siempre dicen, por hambre, por necesidad ¡Gracias!